La competición está transitando y buscando la última parte del piloto de Suardi en Santa Fe y viene el de Villa, Carlos Paz, viene con la Saita. Viene el piloto del turismo y ahí está Saita girando con el Ford Fiesta. Justamente quiere vivir una fiesta en el rally de San Francisco, los chispazos en el frenaje, en el sector de la llanta delantera y va a venir de frente a donde está la cabina de transmisión de la gran radio de San Francisco. Acelera a la zona del lomo, vuela y pasa el arco, el arco del triunfo para generar la curva a la izquierda, 90 grados, bien por el centro del camino, buscando la parte final. Ahí va con Saita, el de Villa, Carlos Paz, buscando la parte final con atención de su propia estructura, busca la parte final de Villa, Carlos Paz. Vamos, Pipi, vamos. Vamos, Connie, vamos, vamos. Vamos, Pipi, vamos. Vamos, vamos, Pipi, vamos. Vamos, Pipi, vamos, Pipi. Vamos, Pipi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.